Amigos, ya estamos de regreso, de antemano agradecemos su preferencia y nosotros estamos transmitiendo directamente desde UME, Universidad Mexicana Empresarial. Recuerde que ellos le están ofreciendo el bachillerato general con especialidades en salud comunitaria, también en traductor de inglés, informática, contabilidad y por supuesto dibujo arquitectónico y de construcción. Ustedes pueden visitarlos directamente para conocer parte del programa de becas que ellos tienen pensado precisamente en su economía. Ellos están ubicados aquí en Calzada Vicente Guerrero, número 206, en la Villa de Sachila o bien pueden contactarlos vía telefónica al teléfono 5287733, UME, Educación para la Paz, José Luis. Así es, Diana, qué gusto estar con ustedes a través de esta frecuencia de MVM Televisión. Y bueno, Diana, es importante mencionar que en todas las comunidades y esta misma fiesta de los Lunes del Cerro se origina a partir de un rito prehispánico que es precisamente tributar a la diosa del maíz tierno, a la diosa Centéotl. Y que se hace un certamen en la ciudad de Oaxaca donde se elige a una representante de una comunidad de las ocho regiones de Oaxaca, pero también aquí en Santa María del Tule, Oaxaca, también se elige a una representante quien preside estas actividades el próximo 25 de julio y 1 de agosto. Tú platicaste con ella, Diana. Así es, tuvimos la oportunidad y bueno, pues ella se llama Adriana Palacios, es la actual representante de la diosa Centéotl allá en Santa María del Tule. Y bueno, en esta cápsula ella nos platica acerca de su participación, cómo vivió esta experiencia, por supuesto, pues todo lo que le ha dejado. Así que, ¿qué te parece si vamos a verla precisamente? Vamos a verla. Y a ver qué nos dijo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo con enorme gusto. Mi nombre es Diana Hernández y en esta ocasión me encuentro en Santa María del Tule. Tengo la oportunidad de tener a mi lado precisamente a la actual diosa Centéotl de este lugar, Adriana Palacios, quien nos platicará en esta ocasión la mágica experiencia que ella ha vivido. Adriana, un gusto estar contigo en esta tarde. Me gustaría que me platicaras acerca de esta experiencia y cómo decides tú participar. Ah, pues yo por decisión de mi familia, platicando con mis papás y sabiendo de lo que es la experiencia, que no se repite, es una vez nada más. Y con la emoción de ser parte de la fiesta aquí en el pueblo. Y es cuando decido que, con apoyo de mis papás, quería venir a presentarme con la gente a querer participar para hacer las diosas. Tenemos que llegar con nuestros papás, presentarnos frente a la gente mayor y exponerles el motivo por el cual queremos ser este año la diosa o por el que queremos ser una figura tan grande. Y también siento claro, hablando sobre lo que nosotros sentimos, sobre nuestras tradiciones y sobre lo que esperamos y lo que queremos hacer. Claro, ¿tuviste algún tipo de preparación previa? Tal vez, reestructurar un poquito acerca de la historia de aquí del Tule, hablar de la vestimenta. Debemos saber sobre nuestra historia para poder estar. ¿Cuál fue tu sentida al momento que, bueno, pues el jurado dictamina que tú eres la ganadora y la actual diosa Senteotl aquí de Santa María del Tule? Pues mucha emoción, demasiada emoción. Es una alegría muy grande porque te das cuenta que es algo que tú esperabas, que tú querías y se vuelve realidad. Y dentro de todo el marco de festividades que se llevan a cabo, ¿cuáles son los eventos en los cuales tú tienes que hacer presencia? Claramente en los dos lunes que se celebran aquí, el primer y segundo lunes, se hacen al paralelo del lunes del cerro, se hacen en la tarde y estamos desde la mañana, hacemos un convite por las mañanas y es ir con el traje de la diosa y por la tarde presenciar los eventos de Yalaguetza. Y durante todo ese año, asistir a los eventos que haya, las inauguraciones y todo lo que tenga que ver con las fiestas del pueblo, la fiesta del pueblo que es en agosto, participar en ella. ¿Cuál es la experiencia y el sabor de boca que te llevas? Muchísima alegría, muchísima emoción, muchísimo orgullo, porque es un orgullo donde sea que te puedas presentar como, pues yo fui o yo soy la diosa del maíz de Santa María. Es una emoción muy grande y es muy bella. ¿Qué tan importante crees que es el hecho de seguir preservando las tradiciones, la cultura como identidad aquí en Santa María, el Tula en especial con las nuevas generaciones? Es muy importante y de hecho aquí en el pueblo se trata de no perder ninguna tradición. Se tiene muy presente desde la pedida de mano, desde los preparativos de la boda, hasta los bautizos ya que tienen hijos. Se trata de estar muy, muy apegados a la fiesta. Los niños chiquitos vienen a las fiestas del pueblo desde siempre. Es muy importante para nosotros porque nosotros vivimos de esta cultura. Aquí en Santa María del Tula se vive del turismo, del árbol y tenemos que cuidar todo, es guardar nuestras tradiciones. Pues enhorabuena Adriana y por lo último me gustaría también que describieras el traje que estás portando, que sabemos que es aquí de Oaxaca. Sí, el traje que estoy portando ahorita es de la sierra de Tlahuito, el Tepec. Y orgullosamente tú lo portas y bueno pues de esta manera también una invitación que te parece a todo el auditorio que nos está viendo para que vengan, visiten Santa María del Tule y también las nuevas generaciones pues sigan aprendiendo y preservando todas las tradiciones de todas las regiones aquí de Oaxaca. Los invitamos a todos aquí a Santa María del Tule a que vengan en las fiestas de Gelaguetza. Ahorita estamos inaugurando, toda la semana hay conciertos o hay algo que hacer, siempre tenemos aquí la fiesta, los esperas mucho. Muy bien, pues Adriana muchas gracias, actual diosas en Teotle aquí de Santa María del Tule. Amigos ahí tienen la invitación y recuerden que aquí en Santa María del Tule todos los estamos esperando y los recibimos con los brazos abiertos. Continuamos. Amigos y bueno ya conocimos a Adriana Palacios, actual diosa en Teotle allá de Santa María del Tule y bueno José Luis dentro de esta plática ya nos menciona que también el año anterior quien presidió a la diosa en Teotle fue su prima entonces siguen con este legado muy orgullosas y por supuesto siguen participando en cada festividad, cada fiesta patronal que se lleva allá a cabo en el Tule ya que son varias las festividades sobre todo en el mes de agosto, también se celebra a la Virgen, se celebra también al árbol, en fin ellas tienen que estar precisamente presentes en cada una de estas encabezándolas por supuesto. Así es Diana y bueno también Santa María del Tule se distingue por tener lugares maravillosos, por estar a una distancia muy cercana de la ciudad y sobre todo por construcciones bellas, emblemáticas de la arquitectura vernácula oaxaqueña. Y precisamente hablando de construcción quiero recomendarle que si usted piensa construir su casa o remozar su hogar vaya a Romaza, ahí va a encontrar una serie pues de accesorios, pisos, azulejos, muebles para baño o para su cocina y bueno tiene tres sucursales en la ciudad de Oaxaca, podemos mencionarle la de avenida Juárez 905, también la de símbolos patrios 730 rumbo al aeropuerto y otra más, la más grande seguramente la que usted conoce que está ubicada en la avenida Eduardo Mata 2515 sobre el periférico. Recuerde si usted acuda a cualquiera de estas tres sucursales un asesor lo va a llevar a que realmente compre lo mejor para su casa, recuerde que tienen promociones y que es una magnífica opción. Así es José Luis y sabes que hablando precisamente del cuidado de nuestra casa, del hogar, bueno yo los invito para que conozcamos también a nuestros amigos de Globalizadora del Barrio, ellos les ofrecen un sinfín de materiales para que usted tenga limpia la empresa, la oficina o inclusive su propio hogar, con ellos encontrarán productos como dispensadores, jaboneras, papel higiénico y por supuesto también químicos especializados para toda la limpieza, global a la limpieza, tu imagen solamente con Globalizadora del Barrio José Luis y también la invitación para que continúen con nosotros a través de nuestras redes sociales, para que nos sigan a través de nuestra página en internet, en YouTube, en fin podrán encontrar todos los programas y todos los lugares en los cuales nosotros ya hemos hecho presencia. Y también los invitamos a que sigan con nosotros porque tenemos otro programa más dedicado a Tlacolula de Matamoros, no se lo pierdan por favor. ¿Qué les parece si vamos a un corte? No le cambie y sigan con nosotros a través de la frecuencia de MBM Televisión.